Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, vamos a hacer una predicción para Acuario con los oráculos de Silvina. Vamos a ver qué quieren decir los oráculos en este fin de semana para ti, Acuario. Vamos a ver cómo están estas energías de oráculos para ti, Acuario. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y deciros que os mando un abrazo y un beso muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Venga, vamos allá, a ver qué energías quieren decirnos para este fin de semana los oráculos de Silvina, que son también tan importantes porque esto es alquimia y la alquimia es parte importante también de lo que es el tarot, ¿vale? Para vuestra información. Dice, cuanto más sepamos, más creceremos y qué verdad es, en todo, en todo. Porque mientras estamos creciendo, estamos sabiendo y la cultura es principal para abrir los caminos y también abrir los caminos de los demás. Vamos allá. Deciros también que muchas gracias por estar ahí como siempre y deciros también que siempre os invito a suscribiros. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues, estáis al tanto de todo lo que subo y de esta manera también podéis participar en la lectura que hago cada mes gratuitas aquí en el canal, para los amigos del canal de Rosa de Jerico. Vamos a ver qué nos quieren decir. Me enrollo, me enrollo. Vamos allá. Venga. Espera, voy a dar otra pasada. A ver, energías para Acuario con los oráculos de Silvina. Silvina, ahí está. De Silvina, Silvina. Vale, yo creo que ya está bien manejado. La primera carta. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Lo primero que me viene así, no sé, digo no sé porque hay varios puntos de vista de estas dos cartas, la verdad, Acuario. Me habla de que puede ser que alguien te haya dejado colgado a última hora en un plan que teníais que hacer o algo así. O tenías un plan tú que hacer y alguien a última hora, o sea que este plan ya estaba como mirado, de ir al sitio, en fin, era un plan. Y no sé si es con más amigos o con tu pareja o con alguien en especial que tú le tienes aprecio o cariño. Y me da la sensación que a última hora esto se ha ido el traste o ha pasado algo por parte de la otra persona que no ha podido ser. Y tú no la has encajado bien porque como que te has avisado a última hora o has visto poco de interés. Como que te has sentido mal, te ha hecho sentir mal porque, no sé, te ha hecho una energía como de, pues bueno, que a última hora te ha llamado y te has dejado unas cosas sin hacer por estar a este plan que esta persona te había dicho y al final no ha podido ser porque esta persona no puede o porque le ha salido otro plan o algo le ha pasado a esta persona que no puede ir a esa cita, a ese hecho, también lo diría. Y esto es un enfado para ti bastante fuerte. De, bueno, incluso de no querer hablar más con esa persona porque piensas que como te has sentido como tonto, en el buen sentido de la palabra, o como así, como manipulado, o sea, como sin tener ninguna consideración contigo, una cosa así, también. Vamos a ver, otra energía, otro mensaje. Nos habla de, ¿qué nos habla? Vale. Todavía tú no lo sabes porque nos habla de revelación importante y todavía esto no lo sabes, esto te vas a enterar con el tiempo. Hay un dinero o un seguro guardado que te pertenece a ti, que es un dinero que está guardado o está a plazo fijo, hay algo que es referente a ti o alguien te va a dejar un dinero, alguien, un pariente o lo que sea, y está guardado en el banco, eso no le ha tocado a nadie, ¿vale? Incluso puede ser de alguien muy íntimo tuyo, ¿vale? Que tú tengas que sacar ese dinero como para ti o eso quedaría para ti, para una ayuda para ti también. Nos habla de personas que eran muy mayores, también nos dicen, o ahora, por ejemplo, no pueden estar solos, y donde vivían, vivían como en una casa con algún animal que otro, también nos dicen, no sé si te hace referencia, y también son personas que no tenían mucho, pero lo que tenían, lo querían guardar para ti, o para ti o para tu familia, pero habla mucho de ti, también me dicen. Bueno, aquí nos habla de viajes, pero también nos habla de visitas, puede ser que te venga alguna visita que no sea de tu agrado, puede ser que sea un familiar, por la otra parte puede ser un familiar de tu esposo o esposa, que son unas personas que hablan mucho, que proyectan mucho, y como que en cierta manera convencen un poco a tu pareja o a tu persona de interés a hacer cosas o mover cosas que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y ves que son personas que hablan, que hablan y como que pueden convencerlo, y estas cosas a ti no te gustan, como de, como una conversación como de derribo, ¿no? De machacar siempre con el mismo tema y todo esto, a ti no te gustan. Por el otro lado, sí que se te ve también como salidas, ¿vale? No quieres estar mucho en casa, quieres salir, aunque sea una pequeña excursión, algo que te distraiga un poco la cabeza, ¿vale? Porque estás con el día a día muchas preocupaciones y muchas cosas que, bueno, que te hacen sentir pesado o pesada. Bueno, aquí nos habla de relaciones, nos habla de, hay una relación que tienes tú o alguno de vosotros que tenéis que es inconstante, o sea, no es constante, es inconstante, ¿qué quiere decir? Es una relación de amor porque nos habla de parejas, nos habla de mensajes dulces, nos habla de acciones bonitas, ¿vale? De que siempre estáis hablando o chateando, en fin, cosas de estas, ¿no? Y tú siempre estás como a la espera de esta persona, también nos diría, ¿no? Y pues es una relación que hoy por hoy, aunque a ti te gustaría llevarlo de otra manera, ahora mismo pues se queda pues igual, ¿no? Hay un corte en esta relación, cuando quieres avanzar un poco más, hay cortes, pasa en algo, o sea, es como si tú quisieras estar todo el tiempo con esta persona y esta persona no puede porque algo le pasa que no puede estar, ¿no? Y te sientes a veces eso, con el corazón vacío o teniendo la sensación de que tú vas detrás de esta persona o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es así o este da la sensación a ti o esta persona. Yo también diría que aquí puede ser falta de libertad, no de vosotros, falta de libertad de esta persona que se pueda mover, la lejanía también me habla, obligaciones de esta persona, lejanía también me habla. Y la espera, y la espera, ¿esperas a esa persona? Sí. ¿Y esa persona viene de vez en cuando? Sí, no te voy a decir que no, pero siempre estás como a la espera de esta persona. Esto es una relación, o es un enamoramiento, es un cariño que estás muy ilusionado, muy ilusionado con esta persona, ¿vale? Aquí nos habla de pérdida, algo has perdido o ya llevas tiempo buscándolo y no lo encuentras. Puede ser algo de, hombre, siempre se refiere como que puede ser algo de dinero, algún dinero que has perdido, algún objeto de valor que también has perdido, ¿sabes? También nos habla de problemas con las mascotas, nos habla de problemas con las mascotas de salud, también nos habla de periodos de estar un poco malos de salud. Y eso también te da mucha pena, ¿no? Porque son tan valiosos como el dinero para ti. Y como tienes tanto apego al dinero, es como si le tuvieras tanto apego también a esa mascota. Y sí, nos habla de esperar en algún sitio que te diga el resultado de algo de alguna mascota, también lo diría. Sí, pero estás como perdido, estás ahora mismo con una sensación que has perdido algo o algo relacionado con el dinero también, pero yo más bien diría es un objeto de valor. O te da la sensación que tienes un poco de miedo porque sabes con la mascota que es como un apego, con un valor tan grande como que tiene problemas de salud o lo tienes que dejar en algún sitio por unos días, una cosa así también nos diría. Y la carta de la contrariedad y disgusto. Esto es una discusión entre dos personas por el éxito de alguien también nos diría. Puede ser que a lo mejor el éxito sea tuyo, Acuario, puede ser que también tu éxito sea que se está ya haciendo en vista de que tú vas a crecer, tanto en tu trabajo como en tu vida de ocio. Algo que tú haces que llama mucho la atención y va a ser a larga vista, va a ser un éxito. Y alguien a tu alrededor está como discutiéndolo o simplemente está hablándolo de que lo ven una locura o no les parece bien, pero sí que estás en boca de otras personas, eso sí. Tanto son mujeres como hombres, también te puedo decir. Y son personas que tampoco son de tu círculo de amor o de cariño, son personas como conocidos, vamos a ponerlo así, no son personas, hasta te diría como vecinos o algo así. No lo veo como familia ni lo veo como más payaso. Bueno, aquí hay una reconciliación entre dos personas, puede ser con una amistad, que estuviste disgustado con una amistad porque algo te hizo esa persona que no te sentó bien y hubo un distanciamiento. ¿Hay una reconciliación de ponerse bien? Sí, porque todavía hay cariño y hay amor con esta persona. También nos habla de haberse enfadado con tu pareja o haber tenido gusto con una pareja y también la carta del amor también nos está hablando de que va a haber una reconciliación para ponerte a bien con esta persona también. Vamos a ver, otra energía. Hacía mucho que no hacía el oráculo de Silvina. Digo, pues voy a hacerlo. Bueno, puede ser, acuario, que una mujer rubia o con el cabello claro, con el cabello claro, puede ser que te esté teniendo mucho en la cabeza. Es una mujer que no es que sea más joven que tú, es que aparenta ser más joven que tú, puede ser, o porque se arregla mucho, o porque es una persona bastante presumida, pero es una mujer rubia, ¿vale? Y da la sensación de que siempre lleva como cacharrillos en el pelo, cintitas, o sea, como arreglándose mucho el cabello, ¿no? Y te llevan el pensamiento, o sea, son personas que por el trapto que le has dado, el momento que han vivido contigo, no te sacan de la cabeza. Es una persona rubia, es una mujer que está pensando en acuario, pues en el rato que vivió, o que le has dado un regalo, o lo que sea. Pero se siente muy complacida, sobre todo contigo, con lo que pasó contigo, también nos dicen. Nos habla de, bueno, de problemas con el dinero. Aquí nos habla que alguno de vosotros estáis pasando un pequeño apuro económico, porque se ve que estáis pasando, pues un apuro económico, y que no os llega el dinero, y que encima que no tenéis buenas presagios con el dinero, este mes, al menos este mes, ya veremos el mes que viene, pero este mes, te llega una carta que es como otro pago más, una cosa más que te deforda, ¿no? O sea, es una sensación así, ¿no? O sea, la carta es eso, la carta es una carta certificada que te la dan en la misma puerta de tu casa, porque hay algo que está en impago, o algo así, también nos diría. Y dos energías más, y ya lo dejo aquí, la carta del militar y la carta de la excursión, ¿vale? A ver, aquí nos habla mucho de que, aunque tú, por lo que sea, veas nociones o sientas personas que son muy rígidas, de no querer hacer nada, solo se hace lo que yo digo, o sea, son rígidas, son personas muy rígidas, son incluso autoritarias, dominantes, ¿no? Yo creo que te puedes llevar el gato al agua, en el sentido de que, a lo mejor a esta persona la has prometido, la has dicho, podríamos ir aquí, podríamos hacer esto, y no cedes. Es una persona, a lo mejor, muy cuadrada, de decir, no, yo voy aquí, 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 y aquí no voy, esto me lo como, esto no me lo como, o sea, una persona muy así, ¿no? Y a ti te gusta esta persona, si no, no tendrías interés. Pero yo creo que sí que te vas a llevar el gato al agua, en el sentido de que sí que lo vas a llevar a su mundo, pero dentro de su mundo lo vas a hacer a tus cosas. O sea, es una buena intención de acercar esa parte tuya de naturaleza, de animales, de todas las cosas que tú tienes bonitas, acercar a ese señor o a ese chico, porque no representa un hombre, a ese mundo, ¿vale? Entonces, y no se va a dar cuenta, o sea, ya no se quiere decir, es de las típicas personas que a lo mejor le dicen, tienes que hacer esto, pues no lo hago. Pero si no se lo dices y se lo bordeas, al final va al mismo sitio, y no se ha dado cuenta. Entendéis la intención de la carta. Bueno, amigos de Acuario, quería hacer esta pequeña tirada de oráculo de Silvina, que hacía mucho que no hacía las tiradas estas, y espero que sea de vuestro gusto, como siempre. Y siempre los mensajes, pues para algunos resuenan, para otros no, ya lo sabéis, esto va como va. Amigos de Acuario, mando un besito, nos vemos en próximos vídeos, por supuesto que sí. Y gracias por estar ahí, que no me cansaré de decirlo, mil, mil y doscientos mil veces. Muchísimas gracias. Gracias.